Buenas noches, mi amor. ¿Cuánto estabas? ¿Qué hora es? Siete. Toma. Ay, gracias, amor. Esta noche voy a ir al cumple de Paula. ¿Sabes que no vas a ir? ¿Por qué no? Si es mi mejor amiga. Porque yo lo digo. El de esto ya hemos hablado. ¿De qué vas? No, no me busques problemas ahora. Te he dicho que no vas a ir. Ya está. ¿Dónde vas? ¿Y a ti qué te importa? Pero tú me prohíbes lo que sea y yo no te puedo... Cállate, no quiero escuchar nada hoy. No quiero escuchar nada. Tú eres un egoísta. Todos tenemos los mismos derechos. Todos estamos en contra de la violencia de género.